¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se me quita el mareo de ese beso Ni tomando medicina ¡Qué bien combina tu boca con la mía! No, no se quita el mareo de ese beso Ni tomando medicina Bebé, bebé, bésame de nuevo Que tus labios tienen el remedio Bebé, bebé, bésame de nuevo Que tus labios tienen el remedio Y mirar en la playa la luna después de la una Como tu boca no hay ninguna Mi Maluma tiene tanta fortuna Yo no te quiero pa' la historia de una salida Yo te quiero pa' la historia de mi vida Yo no te quiero pa' la historia de una salida Yo te quiero pa' la historia de mi vida ¡Qué bien combina tu boca con la mía! No se me quita el mareo de ese beso Ni tomando medicina Bebé, 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 bésame de nuevo Que tus labios tienen el remedio Bebé, bebé, bésame de nuevo Que tus labios tienen el remedio Bebé, bebé, bésame de nuevo Bebé, bebé, bésame de nuevo Que tus labios tienen el remedio